El respaldo del Partido del Trabajo, el haber estado en una coalición, la participación y los votos que la militancia del PT otorgó, creo que hoy con este ejercicio que mandató el tribunal, se refuerza esta participación y nuevamente se ratifica el triunfo de la gobernadora. ¿Están decididos ya a trabajar en conjunto con Aida Sanzores? Lo hemos decidido desde que formamos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, entonces hemos platicado con la gobernadora, tenemos muchas coincidencias en cómo ayudar a que en la fecha tenga justicia social.